Música Muy buenas chicos y chicas y bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal Para todos aquellos que lleguéis nuevos me presento, soy Mustancillo, divulgador especializado en manga Y os doy la bienvenida Bueno, os doy la bienvenida a un vídeo bastante duro Bastante duro porque es que como todo el mundo sabrá Como todos los que habréis entrado en este vídeo ya sabréis de sobra El pasado día 8 de marzo de 2024 nos enteramos de la terrible noticia de que Akira Toriyama había fallecido Akira Toriyama, autor de Dragon Ball y Dr. Slam, falleció desgraciadamente el día 1 del presente mes de marzo O sea, una noticia que a muchos de nosotros nos dejó completamente consternados O sea, yo la verdad es que cuando me llegó la noticia me quedé entre perplejo, sorprendido, consternado Es decir, en pocas palabras, no me lo terminaba de creer No me lo terminaba de creer Y yo pienso que como yo, se sintió muchísima gente Tal cual, con esa sensación de... ¿Cómo? O sea... Toriyama, el autor de Dragon Ball, ha muerto O sea, de una serie tan importante en mi vida O sea, es algo la verdad bastante curioso Cómo uno pues descubre en su infancia una obra que le marca en este caso Pues el manga o el anime de Dragon Ball Y claro, luego pues va creciendo tal Y tiende a pensar que esto Que el autor que creo es ahora, Dragon Ball Pues que siempre va a estar ahí Esto pues es algo parecido cuando uno pues es fanático de un director de cine De un cantante, etcétera Pero claro, la muerte al final nos termina pillando a todos Algunos más tarde que a otros A otros más temprano Y al final pues todos acabamos igual Vamos, ya lo decía el protagonista de esto De Monster, de Naoki Urasawa Que el único punto en común que tenemos todos los seres humanos es la muerte Por desgracia Bueno, por desgracia pues para bien o para mal No sé, es como... es algo natural Es ley de vida Y nada, yo la verdad es que aún me estoy recuperando de la noticia Porque es que el viernes pasado O sea, grabo este vídeo Tres días después Estamos a... esto a... a 10 de... De esto... no, a 11 de... de esto de marzo Lo grabo 11 de marzo Porque es que... El viernes yo la verdad es que no tenía ni... ni fuerzas para hacer un vídeo También porque... Tenía que... esto que trabajar Y... en turno intensivo de fin de semana Y claro, pues no puedo dedicarme a hacer vídeos Pero aún así Aunque hubiera tenido tiempo Yo no sé si... si hubiera salido bien el vídeo Porque es que... estaba... O sea... destrozado O sea, os juro O sea, me abro aquí con vosotros Porque este es un vídeo bastante duro Hay que... hay que mostrar los sentimientos y tal El viernes Cuando iba de camino al trabajo Conduciendo O sea, fijaos que iba... Conduciendo y tal Y los ojos se me ponían... llorosos Tal cual O sea... Era una sensación de extrañeza De... O sea, me sentía raro Me sentía raro Sentía el día raro Sentía el día extraño Y es que... Como comenté aquel día En la pestaña comunidad de YouTube Yo llevaba ya... Unas cuantas semanas O mejor dicho Llevaba ya unos cuantos meses Reflexionando un poco sobre... Sobre la sociedad en que vivimos Sobre cómo está lo que es el mundo occidental Etcétera O sea, y yo... Un pensamiento que... Sobrevolaba bastante mi cabeza Era el de que... La realidad que conocía El mundo que conocía Pues había dejado de existir Era algo que... A muchos de mi quinta nos cuenta... Nos cuesta ver Pero... Yo estaba pensando eso Y claro... El problema es que... Es un mundo que había dejado de existir Y... En pos de otro El mundo actual Que es un mundo más... Sin valores Sin... Principios Un mundo en el que... Todo vale Que cada uno... Haga lo que desee Sin consecuencias Es decir... Un mundo... En pocas palabras... En decadencia En decadencia Y claro... Yo... Ante esa sensación De que el mundo Pues estaba Degradándose De esa sensación De que la sociedad Pues se estaba degradando A un ritmo Vertiginoso Pues la muerte De Akira Toriyama Fue como la confirmación De esa sensación Y es que... Veréis Durante muchos años Muchos de mi edad Y tal Bueno... Y no de mi edad Otros de veintipico años Y tal Bromeábamos con lo de No... Es que... El mundo está como está Lo decíamos de broma Porque... Las nuevas generaciones No se han criado Con Dragon Ball Y por eso... Son así Y claro... Bromeábamos con eso Pero claro... Viendo como está El panorama actual Esa frase que decíamos De broma Quizás no la decíamos Tan en broma O sea... Igual... Era una frase que salía De nuestro subconsciente Y... Era una frase bastante Más profunda De lo que creíamos Porque... Claro... O sea... Dragon Ball Es una serie que... A mí... Y a muchos de los que nacimos En los años 80 O incluso antes En los 70 Nos marcó profundamente De hecho... Tengo aquí... Mi primer manga El número 14 De la serie blanca De Dragon Ball Esto es lo que inició todo O sea... Todo esto que veis aquí detrás Pues... O sea... Este es el origen De mi colección A mí... Dragon Ball Fue una serie Que... Que descubrí... Cuando tenía Unos 6 años de edad Me acuerdo que... No sé si iba A tercero de preescolar O a primero de primaria De EGB Vamos... Por aquel entonces Se llamaba así Lo que era la primaria Y... Ya de primeras Me llamó poderosamente La atención Esa serie de animación Que era Dragon Ball Es decir... Yo veía el diseño de Goku Con esos pelos Y... Me llamaba la atención Pero lo que... De verdad me atrapaba Eh... Era aquello que... Caracterizaba a Dragon Ball Aquello que la diferenciaba De otras caricaturas... De otras caricaturas... Occidentales Que emitían por aquel entonces Es decir... Yo viendo Dragon Ball Notaba... Calidad de animación Aparte Que tenía Un dramatismo Y una intensidad De la cual pues... Eh... Carecían las caricaturas occidentales Y claro... Eso era algo que... Que me mantenía atrapado Que hacía que... Sintiese que... Viviese cada capítulo De Dragon Ball Tal cual Y claro... Eh... Es una serie que yo... Pues... Seguía por televisión Cuando... Ya digo... Tenía 6-7 años de edad Y luego... Eh... Años después... En... Cuando ya tenía... 11 años Cuando ya estaba terminando Lo que era la EGB Iba a pasar a... Ya primero de la ESO O sea... De hecho... Yo fui de los que... Iniciaron lo que fue la ESO Aquí en España La educación secundaria obligatoria Para... Para que me entendáis Los de Latinoamérica Si no sabéis a qué me refiero Y ahí como que tuve un reenganche Con Dragon Ball Eh... Porque es una serie que... Que lo que vi de crío O sea... Hecho raíces en mi cabeza Y muchos de los... Eh... Valores que tengo Eh... Mucha de mi filosofía de vida Pues se la debo a Dragon Ball Tal cual O sea... Mi forma de ser Se la debo pues... Eh... A Dragon Ball Y ya no solo A Dragon Ball Sino también a... La otra gran serie de Toriyama Doctor Slump Es decir A mí... Eh... Mi sentido del humor Mi... Eh... Forma de... De bromear Que muchos no entienden mi humor Se quedan... Eh... La mayoría de la gente Cuando me escucha Hacer bromas y tal Se quedan... Eh... Muy desconcertados Porque no entienden mi humor Y es porque A mí me encanta El humor absurdo Y eso fue pues Algo que... Que hizo que... Que Doctor Slump Pues... Eh... Me transmitió Ese gusto Por el humor absurdo Por lo absurdo En general Y claro... Eh... Ambas series Tanto Doctor Slump Como Dragon Ball Son series Que me han ayudado Bastante en la vida O sea... Dragon Ball Para empezar Eh... Me enseñó Una enseñanza Que yo creo que A muchos también Nos la transmitió Y es la de No rendirse La de Seguir adelante No rendirse ante nada Eh... Superar la adversidad O sea... A mí por ejemplo Eh... Ver a Goku Siguiendo adelante Sin rendirse Era algo que me motivaba Muchísimo en la vida Y... A medida que crecía Me fijaba ya no solo en Goku Sino también en otros personajes Como Vegeta O sea... A mí por ejemplo Uno de los mejores momentos De Dragon Ball Es cuando Vegeta En la batalla final Contra Majin Buu Se da cuenta De que Eh... Su mayor enemigo No eran Los rivales A los que se enfrentaba Sino Su propio orgullo Su orgullo De Super Saiyan Era lo que le frenaba A la hora de De progresar Y es ahí Y eso a mí me marcó Ese momento Es cuando dijo Hostia es verdad Que muchas veces Pues tendemos a Esto se ve mucho Hoy en día Gente que le echa La culpa De todo lo malo Que le pasa A los demás La culpa es de los demás Es de tal De esto y lo otro Pero al final Eh... Si te paras a pensarlo Gran parte de los problemas Que uno tiene Pues son por Emociones Más personales Que interpersonales Que otra cosa Vamos Y eso pues me lo enseñó Dragon Ball Entre otras muchas cosas O sea yo ahora Mi forma de Honrar la memoria De Akira Toriyama Ha sido pues Comenzar a esto A releer el manga Después de Unos 20 años Aproximadamente Sin hacerlo Bueno Igual me he pasado La última vez que lo releí Fue en el año 2007 Que fue cuando salió La edición Kanzenban 2006-2007 Por ahí Y claro Ahora Empezo a releer Dragon Ball Y la verdad es que Estoy flipando Estoy flipando Porque me doy cuenta De que Me he vuelto una persona Más Observadora Y analítica Porque yo soy una persona Que le gusta Analizar el por qué Hago ciertas cosas Por qué Me gustan ciertas cosas O sea yo soy una persona Muy Muy analítica Es algo Que Que va muy conmigo Con mi forma de ser Y que además Disfruto Aquí me tenéis En este canal Analizando Pues Los mangas que leo Y claro Releyendo Dragon Ball O sea De momento llevo los Dos primeros tomos Me doy cuenta De lo De lo mucho Que me influenció A nivel subconsciente Esta serie O sea Yo viendo En los primeros capítulos De Dragon Ball El carácter de Goku Tan Sencillo Tan Alegre Y tal Me doy cuenta De como La personalidad De este personaje Pues Se Se impregnó En lo que era Mi Mi carácter Mi forma de ser De De esto De relacionarme Con los demás Y tal O sea Esa sencillez Que caracterizaba A Goku Pues Digamos que Que se me contagió Bastante Se me contagió Bastante Esa Esa Ese carácter Tan Tan Alegre Tan De Seguir hacia adelante De no Quejarse Y tal Aunque bueno Luego Según uno va creciendo Pues se da cuenta De que Otros personajes De Dragon Ball Le influenciaron O sea Yo Una cosa Que estaba pensando Ayer Sin ir más lejos Es que De críos Nos solemos Identificar Todos con Goku Luego De adolescentes Nos solemos Identificar Con esto Con Vegeta Pero luego Ya de adultos Una de dos O nos identificamos Con Freezer O con el monstruo Con Majin Con el gordo Además Y el caso Es que Que eso Que yo pienso Que al igual Que muchas otras personas Pues yo Le debo mucho A esto A Dragon Ball O sea Muchísimo Fue La serie Que Inició Mi esto Mi pasión Por el manga Y el anime Fue una serie Que Ya es que no solo Iniciase Mi pasión Por el manga Y el anime Sino mi pasión Hacia lo que era Pues las historias De ficción La fantasía La aventura O sea Las películas De artes marciales Pues yo Las disfruto Porque me recuerdan A Dragon Ball Muchas cosas Las disfruto Porque me recuerdan A esto A Dragon Ball Y a Doctor Slam Porque a fin de cuentas Toriyama en sus obras Lo que hacía Era meter muchos elementos De la cultura popular De aquel momento Y Vamos Que le debo muchísimo A Dragon Ball Es que Yo esto es otra cosa Que Que estaba pensando Estos días Y es que Todos En el momento Que nos enteramos De la De la muerte De Toriyama Y a lo largo De ese día Todos ya hemos dicho Algo Todos ya hemos Escrito algo En las redes sociales Todos ya hemos Hablado con amigos Y tal De lo que Ha supuesto Para nosotros La muerte De Toriyama Pero Yo tengo claro Una cosa Y es que Hayamos dicho Lo que hayamos dicho Y Como lo hayamos dicho Yo pienso O sea Seamos sinceros Yo pienso Que Todos nos quedamos Cortos A la hora De expresar Como de verdad Nos sentimos O sea Ya puedes haber escrito El texto Más Emotivo Más Poético Etcétera Sobre esto Sobre cómo te ha impactado La muerte De Akira Toriyama Que Aún así No vas a Transmitir Al 100% Ni al 50% Como de verdad Te ha afectado Lo que sientes O sea Ese O sea Yo por ejemplo Lo que decía antes Yo el otro día Iba de camino al trabajo Y se me ponían Los ojos vidriosos Llorosos Vamos Es difícil Expresar Cómo Esta obra Te ha llegado Tanto Y es que Yo en ese momento Cuando se me pusieron Los ojos Llorosos Me sorprendí De mí mismo Me sorprendí De mí mismo Porque me di cuenta De De lo mucho Que Toriyama Era importante Para mí Porque a lo largo De mi vida Yo he visto Cómo han ido Falleciendo Pues Diferentes Famosos Que siempre pensaba Que iban a estar ahí O sea Sean Actores de cine Directores de cine Otros mangakas Sabéis ¿No? Autores Por ejemplo Como Stan Lee Pues De Marvel Vamos Pues me impactó Me impactó Su muerte Al igual que la de Muchos otros creadores Que respetaba Profundamente Pero lo de Toriyama Ha sido otro nivel O sea Ahí me he dado cuenta Que Toriyama Gracias a sus obras Era pues Como parte De De la familia Tal cual Y yo pienso Que Esto que acabo de decir El Sentir a Toriyama Como parte de la familia Es algo que Todos sentimos El pasado 8 de marzo O sea Yo O sea La muerte de un famoso Nunca me había afectado Tanto Como me afectó La muerte de Toriyama Y eso que en un primer momento Me quedé así como Sin saber muy bien Cómo reaccionar La verdad O sea Tal cual Es que es algo Vamos Increíble Lo mucho Que me impactó Lo consternado Que me dejó Lo afectado Que me dejó Que ese día Ya digo Sentía el día extraño Sentía la realidad extraña Y al final Esto es un poco Como un pequeño Recordatorio De lo importante Que es la familia Es algo que Dragon Ball También nos transmitía Dragon Ball Ya digo Es una serie Repleta de De grandes valores Que por desgracia Pues De forma Institucionalizada Etcétera Pues Se está Abogando por Erradicarlos Pero Dragon Ball Era una serie Que Que esto Que Que transmitía Entre otros muchos valores Pues la importancia De De la familia De que uno Pues en lugar De estar enfrentado Con la familia Lo que debería hacer Pues es esto Es Unirse a ellos Porque al final Es los que van a estar Siempre cubriéndote Y No van a estar siempre ahí O sea La muerte de Toriyama Lo confirma O sea Las personas tenemos Fecha de caducidad Por así decirlo Y eso Dragon Ball Es una serie Pues Repleta de grandes valores O sea Una serie repleta De grandes valores Amistad Esfuerzo Victoria Meritocracia La familia El amor O sea En parte entiendo Que en su día Desde las instituciones Se atacase tanto A esta serie O sea En Latinoamérica Por ejemplo Se decía En algunos países Que Dragon Ball Era una serie satánica Tal cual Y luego Aquí en España Yo me acuerdo Que era atacada Por todas partes Dragon Ball Principalmente Por asociaciones De esto De padres Que decían Que era una serie Violenta Que te convertía En una persona violenta Que Dragon Ball Era una serie Que atentaba Esto se me quedó Grabado a fuego Lo ponía en un periódico Que atentaba Contra Contra esto Contra el Código Ético Español Cosas así Y escritas En periódicos Tras los cuales Está Gente Super corrupta O sea Es Es absurdo Es ilógico Y claro Dragon Ball También me enseñó Un poco eso A No ceder Ante Ese tipo De críticas Sin fundamento Fanatizadas Ideológicas Y tal Y a Tener personalidad Ante todo A defender Lo que a ti Te parece importante Y a Reflexionar Sobre Sobre esto Sobre Por qué Haces Determinadas Cosas O sea Dragon Ball A mi Me ayudó En ese sentido Me transmitió Esa Muchos valores Y además Es una serie Dragon Ball A la cual Yo Le debo Le debo Muchísimo Le debo muchísimo A Dragon Ball No solo por Lo que estoy comentando Por los muchos valores Que me transmitió Sino también Por esto Por Que fue una serie Que me ayudó En los malos momentos Es decir Yo Siempre he sido Defensor de esto De El manga O cualquier tipo De ficción O sea Los comics O los videojuegos Como esto Como una forma De escapismo Pero Estoy Muy en contra De quedarse Ahí O sea De cerrarte En un hobby Y no salir de ahí Porque eso es Crearte una burbuja Yo pienso que Las obras de ficción Como Dragon Ball Sirven para esto Para que Aprendamos cosas Mientras estamos ahí Encerrados con ellas Y luego Las pongamos en práctica En lo que es El mundo real Y en ese sentido A mi Dragon Ball Me ayudó muchísimo Por ejemplo En mi época En el instituto Bueno pues yo Sufrí bullying O acoso escolar Es un hecho No es algo que Es algo que Tengo superado A día de hoy Desde hace mucho tiempo Además Y digamos que yo Lo que hacía era Huir de ese Entorno Tan tóxico Donde recibía Acoso escolar Y encerrarme Pues con Dragon Ball O sea Me encerraba en mi casa Y me ponía a leer Dragon Ball Y eso me hacía sentir A gusto Me hacía sentir bien Pero claro Quedarme ahí Sería Huir De los problemas Es una Es una fase El encerrarse En un hobby En la que por desgracia Mucha gente Muchos aficionados Al manga Por desgracia Se quedan ahí Se quedan en esa parte Yo eso pienso Que es un error Porque al fin Al final Lo que estás haciendo Es perpetuar Un problema Que Cuanto más Lo mantengas En el tiempo Pues peores A nivel Psicológico Y mental Y claro Yo una de las primeras cosas Que decidí poner en práctica Gracias a esto A las enseñanzas de Dragon Ball Fue El apuntarme al gimnasio O sea A los Diecisiete Dieciséis No Diecisiete años de edad Aproximadamente Me acuerdo Me acuerdo Que empecé A esto A hacer Cardio En una bicicleta Estática Y luego Pues me puse A hacer pesas Luego me apunté Al gimnasio Y ahí pues Descubrí Una Una pasión O sea El gimnasio Mejoró Mejoró Mi vida Hasta niveles Insospechados Ya no solo lo digo A nivel estético De verme bien En el espejo Y tal Que eso Pues me ayudaba A tener Una Autoestima De la cual Carecía por completo Durante la adolescencia Sino también Pues A nivel mental O sea Ir al gimnasio Me ayudó muchísimo Y claro Al principio Yo Nunca había hecho Gimnasia Hasta los 17 años A pesar de que Cuando era niño Pues era un niño Muy juguetón Tal Me gustaba salir ahí Por el monte A correr Tal Pero bueno Eso no era hacer ejercicio físico Y claro Yo me acuerdo Que al principio Cuando empecé a hacer gimnasia Me costaba horrores Me costaba Muchísimo No os imagináis Cómo O sea Es lo que más cuesta El principio Hasta que uno se Adapta Al ejercicio físico A las rutinas Etcétera Uff Pero qué hacía Que no Que no cediese Al deseo De Dejarlo Pues Acordarme de Goku y Vegeta Entrenando Tal cual Yo pienso Que esto que acabo de decir Os ha pasado también A muchos Que esto Que hacéis fitness O sea El empezar a hacer fitness Que te cueste horrores Pero Pensar en Goku y Vegeta Ahí entren Y decir Al igual que ellos Yo no me voy a rendir Yo no me voy a rendir Al igual que ellos Y ese Esa forma De esto De ser De estos personajes Pues al final Era lo que nos inspiraba A seguir adelante Ya no solo en el gimnasio Sino también Pues en otra En otros aspectos De la vida Tal cual O sea Por eso A día de hoy Entiendo aún más Que en los años 90 Se persiguiese Tanto Dragon Ball Por parte de las instituciones Porque es una serie Que lo que hace Es abogar Por una Sociedad fuerte Por una sociedad Con carácter Con personalidad Por una sociedad Pura Con honor Y eso Pues es algo Que va Totalmente En contra De intereses políticos Porque a ver Un político Lo que quiere Pues son ovejitas Gente Dicho de otro modo Gente fácilmente Controlable Manipulable Sabéis O sea Eso es lo que Lo que busca Un político Y claro Por eso se atacaba Tanto a Dragon Ball En los 90 Pues se decía Que era una serie satánica Que era una serie Que incitaba a la violencia Y bueno Luego pues hubo Una especie de Periodo de paz Como digo yo Que fue la década De los 2000 Para mí una década Increíble A todos los niveles En la cual pues Disfruté de una libertad Increíble Todos Éramos Vamos La mayoría de las personas Éramos felices Porque todos Es demasiado idílico Vamos Es decir Todos es Como no sé Vivir en el Edén Y no es el caso Y durante esa década Como que Ya cesaron Los ataques Porque al final Era un poco Pues ya no solo Cuestiones Ideológicas Sino también Económicas Por ejemplo Aquí en España Había uno de los motivos Por los que se atacaba Tanto a Dragon Ball Era porque Robaba La emisión del anime Robaba audiencia A otras Televisiones A otras cadenas de televisión Cuando se emitía Esta serie Y claro En los últimos años Pues yo he visto Que se ha vuelto A atacar a Dragon Ball Pues ya no Con los motivos Por los que se la atacaba En los 90 Que era pues Que era una serie Violenta y tal Sino porque Es una serie machista Que dicen que Dragon Ball Pues es una serie machista Que te convierte En un machista Que Etcétera Y bueno Pues eso Ha abierto Pues al igual que En los años 90 Pues nuevos debates Nuevas discusiones Algunas más Calmadas que otras Y al final Es un poco eso Es algo que yo Pues sigo Llevo viendo Desde que era pequeño Estas polémicas En torno a una serie Y tal Pero yo lo que tengo claro Es que Dragon Ball Es el bien Tal cual Y durante muchos años Muchos hemos bromeado Con lo de que Goku Es una especie De Jesucristo moderno Pero es que al final Te paras a pensarlo Y esa frase Dicha De broma Supuestamente Es más profunda De lo que creemos Porque es que al final Dragon Ball Como si De un texto sagrado Se Vamos Como si De un texto sagrado Se tratase Es una serie En la que Anclamos Nuestra Ideología Nuestra forma de ser Nuestra Filosofía de vida Mejor dicho Y en ese sentido Pues Goku El protagonista Pues Sería algo así Como una especie De Mesías moderno O figura Que respetamos Y una especie De espejo En el que mirarnos ¿Sabéis? O Goku O otros personajes Como Vegeta O sea Lo típico De estar en una situación En la que uno No sabe muy bien Cómo reaccionar Y pensar Qué haría Goku En esta situación Qué haría Vegeta En esta situación O qué haría Otro personaje De Dragon Ball Que respete En esta situación Ya digo Dragon Ball Es increíble O sea Es una serie Que aparentemente Simple Por eso Vamos Aparentemente Es una serie Así Simple Y por eso Nos entraba También a los niños Ya no solo Por cuestiones estéticas Sino también Por el argumento Que es fácil De seguir Y tal Pero Ya digo Realmente No era una serie Tan simple O sea Sí que puede ser Una serie sencilla Pero simple no es O sea Dragon Ball Ya digo Es sencilla Pero simple no es Y debajo De esa sencillez Hay una complejidad Increíble O sea La sencillez De Dragon Ball Es como La punta del iceberg Pero luego Todo lo que nos transmite Esta serie Es como Lo que está Pues por debajo Del nivel del mar La parte grande Del iceberg Y ya digo Es una serie Que da mucho De que hablar A día de hoy Pues 30 años después Desde que La descubrí Pues ya me veis Aquí Hablando de ella De lo Importante que Ha sido para mí Etcétera Y bueno Es que vamos Podría tirarme horas Hablando de Dragon Ball Ya llevo Una media hora De vídeo Por lo menos Aquí divagando Sobre Lo mucho Que Lo mucho Que me ha transmitido A mi Dragon Ball Lo importante Que ha sido Esta serie Para mí De hecho Este es un vídeo Que estoy haciendo Sin escaleta De guión O sea Quiero que Este vídeo Pues salga Lo más De corazón Posible Vamos Quiero expresar Mis sentimientos Lo más De la forma Más auténtica Posible E improvisada También Y esto Decir que Dragon Ball Pues es una serie Que muchas veces Me pregunto Que hubiera sido De mi vida Sin esta serie O sea Dragon Ball Es una serie Que de no haber Aparecido en mi vida Pues Todo lo que he vivido No habría sucedido Es decir Para empezar Lo primero que me viene a la mente Viajar a Japón O sea Si no hubiera sido Por Dragon Ball No hubiera descubierto El anime El manga Ni tampoco La cultura japonesa Yo pienso que A Japón Nunca hubiese ido Vamos Jugaba Videojuegos De crío Y tal Pero Pero vamos Que Ese interés Por la cultura japonesa Pues Lo originó Dragon Ball Y si Veía otros animes Y tal Pero es que Esa es otra Muchos Mangas Posteriores a Dragon Ball Mangas que Ya no solo me han marcado A mi Sino a Posteriores generaciones A la mía Existen O existieron Porque muchos Ya han terminado Mangas Pues como Kenshin O Naruto Pues son series Que Existen por esto Por Que existieron Por Dragon Ball O sea De hecho Me pareció Muy emotivo El leer Las reacciones De diferentes Mangakas Ante la muerte De Toriyama O sea Reacciones de Mangakas de renombre Como El autor de Naruto Kishimoto Takehiko 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 Inoue El autor De Slam Dunk O Sin ir más lejos La reacción De Ichiro Oda El autor De One Piece O sea One Piece Es una serie Que le debe Su existencia En palabras Del propio autor En palabras De Ichiro Oda A A esto A Dragon Ball Y de hecho Esto es otra cosa Que quería comentar Que yo he visto Pues Me he percatado Como en los últimos años Pues mucha gente Se ha puesto a criticar A Dragon Ball Como que es una serie Errancia O sea Gente hipersensible Diciendo que Dragon Ball Es una serie Errancia Desfasada Que si es machista Bla 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 Esto lo otro Que es una tontería De serie Y tal Pero A ver Esas personas No estarían No serían No serían fanáticos Del manga y del anime Si no fuera por Dragon Ball O sea Aunque la serie Aunque las series Que les gusten No estén influenciadas Por la obra De Toriyama No estarían Disfrutando Del manga y del anime ¿Por qué? Porque Dragon Ball Junto con Akira Pues fue La serie Que hizo que Lo que es La cultura En torno al manga y del anime Se popularizara Más allá De las fronteras japonesas O sea Gracias a Dragon Ball El manga y el anime Dejó de ser Un producto Autóctono De esto Del archipiélago Nippon De Japón Y pasó a ser Pues el fenómeno De masas Que es hoy en día De hecho Es lo que comentaba El otro día Con un conocido Que Después de Dragon Ball Ha habido series famosas O sea Series como One Piece Como Naruto Pero es que Lo de Dragon Ball No solo fue Una serie Que se popularizó Es que fue Un fenómeno social Me explico mejor O sea Tú Le puedes preguntar A alguien Sobre One Piece O sea Le enseñas una foto De Luffy Y Muchos te dirán Te sabrán decir Quien es Pero Yo pienso que La inmensa mayoría De la gente De la sociedad No saben Quien es Luffy Y esto se puede aplicar A muchas otras series Pero es que El caso de Son Goku Es diferente O sea Yo pienso que Son Goku Es un poco Como Vamos En lo que A valor icónico Se refiere Son Goku Es un poco Como Personajes de ficción Como Darth Vader Super Mario O Mickey Mouse Es un personaje Que todo el mundo Conoce Todo el mundo Ha oído hablar De Dragon Ball En algún momento O sea Independientemente De la hayan visto O no Y al final Pues es que es eso De Dragon Ball Fue un fenómeno social No solo fue una serie popular Fue un fenómeno social En todo el mundo No solo en Japón Porque en Japón Pues De aquella Ya había series Que Que eran increíblemente famosas Como por ejemplo Mi admirada Hoku Tonoke En el puño de la estrella del norte Pero Dragon Ball Fue un fenómeno Vamos A escala mundial Si es cierto Que En algunos países Pues hubo series Más populares Que Dragon Ball Aunque cueste creerlo Pero lo de Dragon Ball O sea Lo petó en esto En el continente americano Lo petó en En España Y otras partes del mundo Y eso Se nota Se nota Pues ya Por la influencia De esto De esos países A la hora De difundir Pues Sus éxitos A lo largo Y ancho del mundo O sea Luego por ejemplo Te vas a otros países Como Finlandia Y allí por ejemplo La serie que triunfó No fue Dragon Ball Sino Ginga Nagareboshi Gin Que es una serie Que también se publicó En la Shonen Jam Como Dragon Ball Y estaba protagonizada Por esto Por perros Luego por ejemplo En Italia Dragon Ball Pues tuvo Su éxito y tal Pero la serie Que allí lo petó Fue Ya de par en par Las puertas Del manga Y del anime En ese territorio Y eso Que yo A Dragon Ball O sea Le debo muchísimo Es la serie Con la que empecé A esto A maravillarme De forma fuerte Por lo que es la ficción Obviamente Pues también Dentro de la ecuación Entran otros Otras obras de ficción Como por ejemplo La película King Kong Que me flipó O sea Clásicos del cine Como Regreso al futuro Sabéis De aquella Pues también Leía Comics De otras nacionalidades Como por ejemplo Sin ir más lejos Pues los tebeos Patrios Como Mortadelo y Filemón O Zipi Zape Pero es que lo de Dragon Ball Era Era otro nivel Lo de Dragon Ball Fue Tener Como dirían Las generaciones actuales Un crash con la fantasía Tal cual Dragon Ball Fue un crash con la fantasía Y luego pues Años después Cuando Porque yo de aquella Pues veía el anime Y ya está Y por ejemplo Esta grapa de Dragon Ball Este ejemplar en concreto No Este es otro ejemplar Pero Yo en su día El primer Manga que tuve Fue este El número 14 de Dragon Ball De la serie blanca Yo se lo pedí a mi madre En un kiosco Además me acuerdo Que era un kiosco Al lado de Era un kiosco Del pueblo Que estaba al lado Pues de De nuestra aldea Allá en Galicia Al norte de España Yo se lo pedí a mi madre Pero Como merchandising Sabéis O sea Yo No valoraba El manga Como cómic japonés Como noveno arte Etcétera Yo simplemente Veía en la portada A Goku Y decía Quiero eso Y ya está Y hay gente Pues como que se queda También en esa etapa De la vida De que Compran manga Pero como si fuera Merchandising De las series de anime Que se ven Y yo hacía eso De pequeño Pero luego Años después La historia se repitió Con este Con este Con este Número De la serie Amarilla De Dragon Ball Que la serie amarilla Pues era una actualización De la serie blanca Y es el número 27 De la serie amarilla De Dragon Ball Esto ya lo compré Cuando ya tenía Pues más años Mayor conciencia De mí mismo Y este número Pues fue El número Donde se iniciaba La saga De la Red Ribbon El ejército De la cinta roja Vamos Y a partir de ahí Empecé ya Por primera vez De hecho A comprar una serie De esto De cómic De forma periódica Es decir Cada semana Cuando salió Una nueva entrega De Dragon Ball Serie amarilla Yo Iba al kiosco A comprarla De hecho No sé si os pasaba También a vosotros Pero como de aquella No había internet Pues uno No sabía muy bien Cuando salía Un nuevo número A la venta Sabíamos que era A ritmo semanal Así que yo Lo que hacía Era ir todos los días Al kiosco Y hacerle Al kiosquero La misma pregunta De siempre ¿Ha salido ya El nuevo número De Dragon Ball Serie amarilla? Y decía No No ha salido Tal cual Era así Y yo Iba todos los días Al kiosco Salía del colegio Iba al kiosco A preguntar Tal cual Y luego Cuando veía Que tenían ahí Expuesto El nuevo número De Dragon Ball Serie amarilla Era como No pude esperarme Ya a comprarlo De hecho Se me están poniendo Los pelos Como escarpias Tal cual O sea Se me están poniendo Los pelos Fijaos La piel de gallina Recordando esos momentos O sea Es que O sea Hablar de Dragon Ball Es hablar de nostalgia Es una serie Que a todos los valores Que nos transmitió Y tal Pues se le suma El elemento Nostálgico Y Dragon Ball Es una serie En la que la nostalgia Pega muy fuerte Muy fuerte O sea A vosotros también Os pasa lo mismo ¿Verdad? O sea Gente que Tenéis mi edad Y tal Hablar de Dragon Ball Es también hablar De nuestra infancia Y eso es lo que estoy haciendo ahora Y claro Yo me acuerdo Pues por ejemplo Ir todos los martes Con mis padres A un centro comercial Que había De aquella Pues solo había Ese centro comercial Y otro más Por la zona donde vivía Y uno de mis Momentos favoritos Era cuando Me acercaba ya Al kiosco Que había dentro De ese centro comercial Y ver ahí Pues La grapa De la semana De esto De esto Eran grapas Ya lo estáis viendo En formato grapa De esto De Dragon Ball Serie amarilla Y aparte Es ahí cuando ya Empecé a valorar Lo que era El manga O komi japonés Porque claro Yo veía el anime De Dragon Ball Lo disfrutaba enormemente Pero luego Los mangas De Dragon Ball Que compraba Las grapas De Dragon Ball Que compraba Las releía Una y otra Y otra Y otra vez Y a cada Relectura Me fijaba En aspectos De la obra En los que No me En los que No había reparado En un primer momento Y es ahí cuando Ya empecé Pues a apreciar Lo que era El formato Comic Que era un formato Pues a diferencia Del anime Con su propio Lenguaje Con su propia Forma de contar Historias Y al final Ya años después Cuando me compré Dragon Ball En tomos Ya empecé A valorar Más el manga Que las series De anime Porque los disfrutaba Más Y también Porque al final Era el formato Original Era lo que Akira Toriyama Había creado ¿Sabéis? Sin embargo El anime Era una adaptación De esa obra Que creó Akira Toriyama Que Estaba a manos De esto De un estudio Y por tanto Pues a manos De otras personas Pero vamos Que como suelo decir yo Cada medio Tiene sus Virtudes Pero yo Disfruto mucho más De el original Que es el manga Además a mi Lo que me gusta Es leer Y no No tanto Pues ver series Y eso Dragon Ball Para mi es Muchísimo Pues la infancia Dragon Ball Son valores Ya no solo Dragon Ball Doctor Slam O sea Mi sentido del humor Mi amor por lo absurdo Ya lo decía antes Viene de Doctor Slam Podría decirse que Dragon Ball Es una serie Que ha hecho Que no me rinda En la vida Y Doctor Slam Una serie Que me ha ayudado A sobrellevar Diferentes situaciones Es decir Yo Llego un punto En mi vida En el que Decidí adoptar La filosofía Del Melasuda Tal cual O sea Entré En una fase Melasuda En la que llevo años Que a veces A veces parece Que algo me importa Que me pongo crítico Con algo Pero en el fondo Me da igual O sea Yo me tomo todo Pues de una forma Despreocupada De hecho Eso es algo que pone Muy nerviosa A algunas personas Que me han conocido A lo largo de la vida El ser El hecho de que yo sea Tan pasota Y tal Que parece que todo Me da igual Y claro Eso pues hay gente Que se han amistado Conmigo A lo largo de la vida Porque lo confunde Con otros Tipos de comportamiento Pero Lo que está claro Es que yo soy una persona Que tiene ese carácter De esto Despreocupado Tranquilo Me la suda todo Soy también Bastante chinche En cierto modo Suelo chinchar Y tal O sea Eso me viene Desde pequeño Pero es un poco Por el humor De Dragon Ball Y de esto Y de Doctor Slump O sea Lo traviesa que era Arale Lo Lo travieso Que era Goku Su relación con esto Con Krilin De críos Es algo Que me hacía Mucha gracia Luego Otros personajes Como el Duende Tortuga O sea Os soy sincero Yo de crío Vi al Duende Tortuga Y dije Hostia Como molaría O sea Yo le veía Y decía Que diferente es De los viejos Que veo por la calle Que diferente es De esos ancianos Que veo día si día También Yo de mayor Cuando sea Cuando sea viejo Quiero ser como El Duende Tortuga Ahora 30 años después Puedo decir Que voy por el camino Correcto Tal cual Madre mía Si es que Dragon Ball Es increíble Lo mucho que me influenció Ya ya digo Es que Si no fuera por Dragon Ball Ya no solo Creo que No hubiese ido a Japón Sino también Es que Sería Una persona Completamente Diferente No sé si Mi vida sería Mejor o peor Pero es que no sé Yo También esta es otra cosa Que me enseñó Dragon Ball Que A través del personaje De Goku Que Pienso que La felicidad No es tanto Sentirse Eufórico Ni tampoco Ser millonario Sino Sentirte Tranquilo Yo pienso que Eso es la clave De la felicidad Es que no sé Esa sencillez Que me transmitió Goku para mí O sea Es algo que 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 me impregnó En mi En mi En mi forma de ser Que se impregnó En mi forma de ser A todos los niveles Tal cual Y es un poco Vamos Lo mucho que le debo A Akira Toriyama Es que Dragon Ball Ya digo Akira Toriyama Es Es como un dios O sea Es Es como Junto con Los valores que me transmitieron Obviamente Obviamente Mis padres Y mi familia Pues Lo de Dragon Ball O sea Son palabras también mayores Es increíble De hecho Hay estudios O sea Esto no me lo estoy inventando Que prueban Que Vamos Que No me lo estoy inventando Y repito Que prueban Que la gente Que hemos Crecido Con Dragon Ball Somos gente Por lo general Con un carácter Optimista Con un carácter Más Combativo Ante las adversidades De la vida Y Y en general Pues Nos tomamos la vida Con un humor Con un Con un Con una Con un mindset Como se suele decir Hoy en día Diferente al de La gente que no se ha criado Con esta serie Y por ejemplo Yo de crío Lo notaba Yo En mi clase Se notaba Muy bien Quienes éramos Los que veíamos Dragon Ball Y los que no O sea Los chavales así más Problemáticos Y tal Más Que estaban como siempre Cabreados Y tal Les preguntaba yo Si veían Dragon Ball Y decían que no Y luego se la empezaban a ver Y a las semanas Notabas una mejoría En su carácter O sea Esto no me lo estoy inventando Y de hecho Hay un chico Que me dijo Que desde que empezó A ver Dragon Ball Se sentía Más feliz Más tranquilo Y tal Y es que al final Es eso Akira Toriyama Fue de forma indirecta Un educador Y digo de forma indirecta Porque es que Lo que está claro Es que Toriyama Era un genio Porque es que esta obra Tampoco es una obra Que él se pensase mucho Él simplemente Iba desarrollándola Sobre la marcha Todo era conducido Por los editores Que tenía detrás Siendo el primero De ellos Pues Torishima Quien fue también El editor de Toriyama Cuando este publicó Doctor Slump Y Torishima Dijo hace unos años Que Dragon Ball Era una tontería Tal cual Pero Si Tu puedes decir Una tontería Pero luego Esa tontería Que has dicho Puede tener Un significado mayor Más profundo Del que pensabas Sírvase de ejemplo La frase de Goku es Jesucristo O Toriyama es Dios Que son frases Que dices así un poco Parece que sin pensar Pero Tienen su Tienen su explicación El hecho de Por qué has soltado Esas frases No son tan gratuitas Como uno piensa De buenas a primeras Increíble Dragon Ball Y bueno Pues el resto Es historia Luego pues Años después Me compré Pocos años De hecho Me compré Lo que era La serie amarilla De Dragon Ball Lo que era La parte De la Red Ribbon Pero luego Me salté A esto A la serie azul De Dragon Ball Que recopilaba Pues todo lo que Acontecía en Dragon Ball Después de esto De la batalla Contra Freezer Es decir La saga de Célula De El monstruo Boo Y claro Ya pues Luego Después de tener La saga De la Red Ribbon Y La saga de Célula Y de Majin Boo En esto En manga Pues ya me hice Con el manga De Dragon Ball Completo En formato tono Unos tomos amarillos Como esta serie amarilla De Dragon Ball Y ya Pocos años después Empecé ya A A comprar Otros Comics Y digo comics Porque salté Al comic americano Empecé a comprar Pues el coleccionable Spiderman Y tal Y luego Al poco Empecé a alternar El consumo de esto De comic americano Con obras Como Con obras manga Como por ejemplo Videoverlay Porque esa es otra Que yo Esto lo explicaba Sin ir más lejos En el vídeo anterior a este En el canal En la reseña de Gunnysmith Cats Yo iba al kiosco A comprar Dragon Ball Pero también Veía expuestos En En las novedades Otros mangas Mangas pues como Crying Freeman Videogirl Kimagure Gunnysmith Cats Y claro A mi como que siempre Se me quedó esa espinilla De querer tener Esas series Además De adolescente Me empezaron a llamar Poderosamente Esas series Por encima de Dragon Ball Porque aparecían Tías buenas En pelotas Y tal Y claro Uno es adolescente Y le gustan mucho Las mujeres Y claro En cuanto pude En cuanto mis padres Me dieron Paga Vamos Cuando era adolescente Y tal Pues me Me lancé de cabeza A comprarme Videoverlay Luego pues empecé Otras series Que veía Junto con Dragon Ball A finales de los 90 A principios de los 2000 En el kiosco Como Is También de Masakazu Katsura Y luego ya Pues empecé Con otras series Como Naruto Slandang Kenshin Ranma Y el resto es historia El resto es historia Lo tenéis aquí detrás Pero vamos Dragon Ball Es que ya no es solo Una serie a la que leo Mucho como coleccionista Sino pues Porque es una serie Que hizo que me apuntas Al gimnasio Hizo que El gimnasio Pues Lo pudiese mantener El seguir yendo Porque al principio Ya digo Me costaba muchísimo Y eso que tenía La que ya 17 18 años Que uno pues Es joven Tiene más energía Sigo teniendo Bastante energía Y tal De hecho Me veo mejor ahora Que cuando tenía Veintipico años O sea Yo me pongo delante Del espejo Y me veo mejor ahora Que cuando tenía Veintipico años Tal cual Y pienso que Eso es gracias a Dragon Ball Las enseñanzas Que me transmitió Tal O sea Es que Es que es increíble Y por eso Al final La muerte de Toriyama Me ha afectado tanto O sea Al final Akira Toriyama Es como decía antes Pues Como si fuera Un miembro De esto De nuestra familia Como una persona Que pensábamos Que siempre iba a estar ahí Pero al final Pues Ley de vida Además no era muy mayor Tenía 68 años Tampoco era aquí Un anciano De 97 años ¿Sabéis? En fin A veces pienso Que Que no somos nada La verdad Que pienso Que no somos nada O sea Es increíble Como A veces O sea Es que no sé Cuesta hasta asimilarlo Que Personalidades tan grandes Y tan importantes Al final Pues tengan el mismo destino Que Que esto Que todos Ley de vida Ya digo Seamos personas O sea Ya El mismo destino Que todos Que Seres humanos Animales De todo O sea Al final Pues Todos somos Lo mismo Y nada Gente Bueno Pues ese Era el vídeo Que quería hacer Un vídeo Sin Sin esto Sin Sin escaleta De guión Sin Ningún tipo De Orden Ni concierto En el cual Quería expresar Con vosotros Pues Mis Sentimientos Mis sensaciones Hablar un poco De lo importante Que ha sido Dragon Ball Para mí Y ya Para finalizar Este vídeo Que Ya Vamos Ya Estamos cerca De la hora De metraje Pues Hablar un poco De lo que tengo Pensado hacer En el canal Y es que Al final De la reseña De Gunsmith Cats Decía Que tenía pensado Traer al canal Justo Después De Gunsmith Cats Un manga Que era de los años 90 Pero que no se publicó Aquí en España Bien Ese manga al que me refería No era No es otro que Crows El manga de Macarras Por antonomasia A mi parecer Vamos Pero Esto de Toriyama Me ha pillado Completamente Desprevenido O sea Siento que Ha saltado todo Por los aires Y he decidido Que Pues Que la mejor forma De esto De honrar a Toriyama Ya no es solo Releyendo su obra Sino también Trayendo al canal Un video Comentando Dragon Ball Más allá Pues De Lo importante Que ha sido Para mi esta serie Que eso yo creo Que ha quedado claro En este video Pienso que Que esto Que Mi forma de honra A Toriyama De la mejor forma Posible Es esa Releyendo su obra Y por tanto También Pues Trayéndola al canal Y la verdad Es que No sé muy bien Cómo Orientaré El video Sobre Dragon Ball Será una reseña Manga Pero no sé muy bien Cómo la enfocaré En un principio Pensé Que Lo mejor Que podía hacer A la hora De abordar A Dragon Ball Es Hacerle Una reseña De la forma Más personal Posible Y esto lo digo Porque Dragon Ball Es una serie Sobre la que Ya se ha dicho Todo y más Y me diréis Ya mustancillo Pero Lo mismo pasa Con One Piece Y le hiciste Diez vídeos Comentándola Reseñándola Saga por saga Y digo yo Si Es cierto Que hice eso Con One Piece Pero como decía antes Lo de Dragon Ball No solo fue Una serie popular Fue un fenómeno O sea El caso de Dragon Ball Es diferente al de One Piece En el sentido De que es una serie Que yo pienso Que no necesita Divulgación Porque al igual que Disney Star Wars O los videojuegos De Super Mario Ya todo el mundo Conoce Sabéis Y de hecho Sobre Dragon Ball Vale que sobre One Piece Se ha dicho mucho Se han hecho muchos vídeos Se han escrito Auténticos ríos de tinta Sobre One Piece Pero lo de Dragon Ball Lo de Dragon Ball De verdad Que es otro nivel Es otro nivel Así que yo A la hora de Tener delante Pues Dragon Ball Pues siento que no voy a aportar Nada Más allá de Mi esto Mi opinión personal Que tampoco es algo aquí Una opinión que sea Muy diferente De la De los demás De hecho con este vídeo Seguro que muchos de vosotros Os habéis sentido Identificados En algún que otro momento Cuando he estado hablando De lo De esto De lo que ha significado Dragon Ball Y la hora de Toriyama En general para mí Así que Seguiré pues dándole vueltas A ver qué hago Lo más seguro Lo más probable Mejor dicho Es que Haga Dos vídeos Como mínimo Porque De Dragon Ball Es una serie Que si me pongo a hablar No paro Es que llevo toda la vida Hablando de Dragon Ball Reflexionando sobre Dragon Ball Así que Lo más seguro Es que haga Dos vídeos Uno dedicado a la parte En la que Goku es pequeño Y otro dedicado A la parte De Z Vamos De cuando Goku es adulto Se enfrenta A esto A Vegeta A Freezer Y demás villanos Y los enfoque Pues eso Desde un punto de vista Lo más personal posible Más allá De la objetividad También pues Al final Yo me conozco Y diré cosas Objetivas Como por ejemplo Pues Esto Esto lo hizo Toriyama Porque está influenciado Por Talcher Ya sabéis que en mis reseñas Me gusta Dar ese tipo de datos Hablar sobre Las influencias Que llevaron Pues a Los diferentes autores Que traigo al canal A crear Ciertos Elementos En Sus obras Y al final Seguro que haré eso Una reseña así Dando datos Así Objetivos Sobre Sobre Dragon Ball Pero también Hablando de Lo mucho Que me impactaron Pues Determinadas escenas De la serie Que no son pocas O sea Yo Hay series Hay momentos De Dragon Ball Que hacen Que Esto Que Destaque por encima De otras series Porque son momentos Que Me llegaron Hasta niveles Insospechados O sea Momentos como por ejemplo Cuando Gohan Se transforma En Super Saiyan En Super Saiyan Nivel 2 O sea Eso es increíble Ese momento O luego Otros momentos Como por ejemplo Cuando Goku Atraviesa A esto A Piccolo Daimao O luego ya En lo personal Un momento que a mi Me impactó profundamente Cuando Goku Se transforma Por primera vez En Ozaru En Simio Gigante O sea Eso a mi En lo personal Me marcó muchísimo Porque coincidió Con el visionado De la película King Kong Que como decía antes Es una película Que despertó Mi maravilla Hacia esto Hacia Lo que es el cine Y el género Fantástico En particular O sea Así orientaré Mi reseña Hablando de De estas escenas Y de otras tantas Que me marcaron De Dragon Ball Y también Pues eso Hablando de Algún que otro dato Objetivo En torno a Dragon Ball Que seguro Que muchos de vosotros Pues ya conoceréis O sea No hay ningún secreto Que a Akira Toriyama Le influenciaron mucho Pues las películas De artes marciales De la época A la hora de esto De crear Dragon Ball Y además Algo que está clarísimo Es que Dragon Ball Lo dejaba de ser Una especie de En un principio Vamos Una especie de Versión Manga En clave de parodia De Del clásico De la literatura Viaje al oeste Vamos Así que nada Gente Bueno pues Este es un vídeo Que necesitaba Sentía Mejor dicho Que debía hacer Un vídeo Homenajeando Al maestro Toriyama Y ya pues Nada Ya nos vemos Pues eso En próximos vídeos Del canal Vale Y nada Solo me queda decir Que Descanse en paz Maestro Porque Eso es lo que es Akira Toriyama Un auténtico maestro Ya no solo En posteriores Mangakas Y en gente Que se dedica Al arte Sino también Pues un maestro De la vida Tal cual O sea Solo hay que ver A muchos A muchas personas Que esto Que 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 entrenan En el gimnasio O que simplemente Se levantan Día a día Para seguir adelante Que tienen En su En su Subconsciente Pues esto La imagen de Goku Siguiendo adelante Y Y sin rendirse Así que nada Gente Pues eso ¿Vale? Venga Nos vemos en próximos vídeos del canal Un saludo Y que os vaya muy bien Un saludo Un saludo Gracias por ver el video.